Erranza en Lambras Nío La Erranza es una tradición de sincretismo hispánico y nativo que se cultiva en el Perú como una fiesta costumbrista con todas las ceremonias y las ritualidades que los pobladores del Ande practican para marcar, señalar y colocar aretes de cintas multicolores a su ganado. En el pueblo de Paico celebran esta tradición con una particularidad que difiere en sus tonalidades y algunas secuencias de otros pueblos cercanos. La familia Oyola Martínez, continuando con el legado de sus ancestros, cada año realizan la ceremonia y el ritual del pago a la Pachamama en retribución por el aumento y la prolífica reproducción de su crianza de ganado en el fundo de Lambras Nío. Las actividades comienzan con el acopio y los preparativos de los ingredientes para la saima. Luego, uno de los miembros de la familia distribuye entre los invitados y asistentes la coca, el cigarro y el infaltable quemadito para conectarse con las energías de la Pachamama y los apus tutelares. Luego, los integrantes de la familia, dueños del ganado y algunos acompañantes, se dirigen llevando todos los ingredientes al cerro más alto de la jurisdicción, donde realizan el ritual, donde realizan el ritual, dirigiéndose a la puhiscacha. Allí, los auquis, pongos, se encargarán de hacer el pago a la Pachamama, mencionando el nombre de los cerros más altos y cercanos, brindando con vino, coca y cigarro, hasta que la saima sea bien recibida por la Madre Tierra, mientras los acompañantes cantan, cargados de emoción, al son del arpa y el violín. Señor abria, summa halla tan arreglaytote, Señor abria, Señor abria, summa halla tan arreglaytote, ¡Gracias! 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 Al día siguiente, preparan los enseres para la ceremonia central, que es la herranza propiamente dicha. Y como es costumbre, previamente se sirve un suculento banquete, que consiste en una deliciosa sopa de quinoa y el no menos riquísimo estofado de res a todos los acompañantes. Acabada la comilona, todos acuden al corral donde se encuentra el ganado. Previamente, el dueño ha organizado su kipi. En él, lleva las cintas, las imágenes en retablo de los santos patrones Lucas y Marcos. Lleva también todos los enseres para la faena. El kipi está adornado con bastante guayla. A continuación, se efectúa el marcado, señalamiento, y se coloca las cintas en las orejas del ganado. Todos los asistentes participan en la faena. Los jóvenes más hábiles son los que echan lazo, esquivando algunas embestidas y patadas que lanzan los animales. Unos hombres se encargan de armar la fogata y mantener la brasa viva, donde se quema a punto incandescente la marca de hierro que imprimen en la piel de las reces. Las mujeres ponen los aretes de cinta, de un color a los machos y otro para las hembras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A media faena se hace un paréntesis, se toma un breve descanso que se llama la hora del jauchi, se bebe abundante chicha y otros tragos, se bebe también el pitu, chicha mezclada con maíz molido, los dueños brindan con los compadres y todos los asistentes, es un compartir afectuoso entre todos. Él nos dice una palabra de las neas. Él nos dice un paréntesis, si nos dice un barán. La vida es una vida, una vida, una vida. ¡Dios, pito! ¿Misquichacho? ¡Mamá! 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 ¡Misquichacho! Tieno Icasio es el último sábado, mamá. Mamita. Más, ¿cuándo? No, no, no. No, no. Esa es la costumbre. No, 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 no. Yo cultivo esa costumbre, hasta mi muerte voy a seguir cultivando. ¿Y vas a dejar en herencia a los hijos y nietos? Claro. Claro. Se continúa con la faena hasta terminar con todo el ganado. Luego proceden a botar del corral todo el ganado para que se dirijan a sus comederos. Las personas se ponen a cantar, acompañados por sus músicos, hasta la puerta del corral. Las personas se ponen a cantar, acompañados por sus músicos, hasta la puerta del corral. Al regresar, juegan entre todos, simulando el apareamiento del ganado entre mujeres y varones, el chikuchi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En Paico hay una particularidad denominada el toro lazui, que consiste en que al finalizar la ceremonia, echan lazo al encargado o capataz de las marcas, quien tiene que entregar los enseres de los enseres de los enseres de la marcación al dueño, pero para ello, él tiene que poseer la resistencia de un toro bravo, esquivando los lazos y embistiendo a todos los presentes, sin rendirse, hasta que se le acaben sus fuerzas. Una vez capturado, lo llevan, lo llevan cerca de las imágenes del retablo de los santos patrones, para señalarlo y marcarlo como si fuera un toro. Esta escenificación es tradición en Paico, y los encargados ya son muy conocidos como el famoso señor Trucha de Paico. ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Aca también cura, tía! ¡Aca, espera, toma, espumudo! ¡Beme! ¡Gracias! 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 Al día siguiente, en Umahampi, nuevamente regresan a Alapu Huizcara, para enterrar todos los pedazos de orejas que se cortó en la herranza. Este acto se conoce como señal Pampai. Allí, todo será enterrado sin dejar ningún rastro. No. ... Este acto será o no profundo de la Iglesia. ¡Ay, ay! ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 Así termina la ceremonia de la herranza del ganado vacuno en Paico. Naturalmente, con un almuerzo de despedida entre todos los asistentes. Naturalmente, con un almuerzo de despedida. Naturalmente, con un almuerzo de despedida entre todos los asistentes. Naturalmente, con un almuerzo de despedida entre todos los asistentes. ¡Gracias! Música Así canta, trucha de paipo ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Con sentimientos! ¡Con sentimientos para todo Parú! ¡Por paipo! ¡Único! ¡Con sentimientos! 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 ¡Gracias! ¡Un catch y elante! ¡Se Ekpa! ¡Con sentimientos! ¡Nencio! ¡Suscríbete al canal! Chaita khawaspa, chaita lehkutuspa, amai mamayay wakhayakiju. Chaita khawaspa, chaita khawaspa, amai daydayay wakhiyakiju. Ahí, Fido. Guatama con aginamu, guatakamarasu. Guasekihi, huapim, ujitak papis, satecha yaita dekhal kamusayayay. Guasekihi, huapim, ujitak papis, satecha yaita dekhal kamusayayay. Chaita khawaspa, chaita lehkutuspa, amai mamayayay wakhiyakiju. Chaita yaitispa, chaita lehkutuspa, amai daydayay wakhiyakiju. Chaita lehkutuspa, chaita lehkutuspa, Tal vez cuando regresarás. Tal vez cuando regresarás. Tal vez cuando regresarás. Tal vez cuando regresarás. Música 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 Guaino nuestro, eres el alma del pueblo, guaino peruano Guaino de mí, guaino de mí, guaino de mi patria amada